El crecimiento de Alá es eminente en la provincia de Jaén y por ello unos días anteriores nos reunimos la coordinación terapéutica para ver la ampliación de grupos de terapia y el tratamiento que se podía ofrecer. Y de ello a continuación de la reunión de coordinación terapéutica tuvimos una reunión de junta directiva en la cual acordamos días previos anteriores, hace cuestión de unos veintitantos días tuvimos una reunión con el señor alcalde Joaquín Requena Requena del Ayuntamiento de Nava de San Juan, el cual bueno pues promovimos de una manera u otra la inquietud que tiene este alcalde de Nava de San Juan en que en su ciudad bueno la problemática de las adicciones. De hecho bueno tenemos en tratamiento de toda la zona del condado tenemos en la asociación más de veinticinco personas las cuales bueno pues la mayoría son jóvenes policonsumidores y aprovechando la disponibilidad y el buen hacer de este alcalde pues nos ofreció la posibilidad y de hecho se va a materializar con abrir una delegación en Nava de San Juan con una sede propiedad del ayuntamiento en el cual la asociación no va a pagar absolutamente nada ni de luz ni de agua ni de alquiler. Nosotros encantados por este reto por este nuevo proyecto pero para ello necesitábamos de una manera u otra por la burocracia si nos lo manda hacer una asamblea general extraordinaria a tal efecto. Y para ello tenemos convocados a los socios y socias de la asociación para este sábado día 17 a las 7 de la tarde en primera convocatoria en la 7 y media y en segunda para ratificar primero las nuevas incorporaciones de miembros de socios y socias de la asociación a la junta directiva el cual de las cuales en este caso se han incorporado a la nueva a la nueva esta nueva junta directiva más mujeres y de hecho la junta directiva estará compuesta por cinco hombres más siete mujeres más el intervento. Es decir, por aquello de la paridad y de la igualdad en este caso la asociación va a tener más en su junta directiva a la hora de gestión más mujeres que hombres. De ello, bueno, pues se ratificará también y se aprobará, digamos, la nueva apertura, la delegación de la asociación en Nava de San Juan. Con esto también en nuestros estatutos y demás también está contemplado el que haya una persona responsable, en este caso es una mujer, es la madre de un joven policonsumidor que va a ser la delegada de Nava de San Juan y va a ser la representante, digamos, de la asociación y demás. Comentaros que evidentemente la, digamos, que la asociación es a la, se sigue con los mismos parámetros, el mismo, la misma, el mismo equipo terapéutico, la misma junta directiva para, tanto para Linares como para las Nava de San Juan. Nosotros, pues de hecho, bueno, pues ahí tenéis ya que el día 20, el martes que viene a las 7 de la tarde, a las 19 horas, se inaugurará la nueva sede de ALA en el cual estará la Teresa Vega, que como sabéis es la delegada territorial de salud, de bienestar social y políticas sociales de la provincia de Jaén. Estará también en ese evento, pues el alcalde de Nava de San Juan, Joaquín Requena Requena. Estaré yo como presidente de ALA y también estará nuestra directora técnica, Ana María López Lorente, así como todos los miembros de la junta directiva y personas de la asociación. Esto, bueno, pues más trabajo evidentemente para la asociación porque de hecho, bueno, vamos a tener que desplazarnos por ahora una vez a la semana para impartir una terapia de autoayuda en el cual, bueno, pues Emilio será la persona encargada de llevar ese grupo específico también en Nava de San Juan que poco a poco se irá incrementando. Y de hecho, pues bueno, pues ya tenemos alrededor ahora mismo hay 160 personas en tratamiento entre enfermos y familiares y la verdad que, bueno, agradecer, pues no solamente al ayuntamiento de Nava de San Juan su disponibilidad y lo decía yo así al señor alcalde de las Nava el otro día en una reunión que mantuvimos que, bueno, que la disponibilidad que tiene por ayudar a personas, a ciudadanos y a ciudadanas de su ciudad y del condado porque va a ser, digamos, una extensión más de la asociación, pero para que de una manera hacerle ver a esas personas que tienen ese recurso de tratamiento más cercano. Y con ello, pues bueno, pues evitamos esos desplazamientos masivos que hacen. De hecho, solamente se va a hacer allí lo que es la terapia de autoayuda, digamos, y luego después todo lo que es la psicoterapia y demás seguirán impartiéndose aquí en este caso en el polideportivo de San José, en el aula número 2 porque evidentemente aquí no tenemos sitio. Y bueno, pues como yo sé que me vais ahí a preguntar y la sede es Linares para cuándo, pues yo lo adelanto, pues no lo sé todavía. De hecho, bueno, pues realmente nosotros estamos todavía esperando a que en este caso el ayuntamiento de Linares, pues nos diga dónde nos puede ofrecer un local. Y la verdad es que en su día tuvimos una reunión con el concejal de salud. Y la verdad es que, bueno, pues la disponibilidad es buena, pero todavía queda, bueno, pues esos contactos, digamos, para que ALAD se está haciendo demasiado grande. Esto ya se nos está desbordando. Ni es bueno ni es malo. Yo creo que es bueno por una parte y es malo por otra porque lo que cuando nació la asociación era un grupito de seis personas. La verdad es que ahora mismo el tratamiento que estamos haciendo es un tratamiento eficaz y de hecho, pues así lo avalan nuestros resultados en el tratamiento. Con esto, pues os quiero comentar también que la disponibilidad de la asociación va a ser exactamente igual. El tratamiento se lo va a ofrecer a todo el mundo y de hecho, al ser una asociación provincial, pues evidentemente abarcamos no solamente la comarca de la Loma, o sea, perdón, del condado, sino también vienen personas de la comarca de la Loma y de las otras comarcas norte de la provincia de Gén. En definitiva, pues lo que intentamos por todos los medios es ayudar a esas personas porque muchas de ellas, sobre todo, no tienen recursos económicos para venir a un tratamiento eficaz, ¿no? Por eso, de una manera u otra, pues lo vuelvo a repetir, agradecido, muy agradecido en que el alcalde de la Nava de San Juan crea, crea, porque esto hay que creérselo, en el tratamiento de una asociación que llevamos, bueno, pues este año va a ser ya 19 años en la ciudad de Linares. Y, pues el 20 de este mes, el 20 de junio, pues será otra fecha de una efeméride en la asociación en la cual estaremos presentes en la Nava de San Juan. ¿Y cuántas personas va a tener? ¿25 en la Nava de San Juan o...? Sí, vamos a ver. Las personas, ahora mismo, según el dictado que hicimos, la coordinación terapéutica, ahora mismo hay unas 25 personas de la zona de La Loma, o sea, perdón, del condado, para impartir ese grupo de terapia. Ese grupo de terapia va a ser todos los lunes, todos los lunes a las 8 de la tarde, para que, como es una ciudad agrícola, pensando también en la época de la recolección de la aceituna y demás, para que las personas no tengan ningún inconveniente en ese horario, para que les venga estupendo ese horario de 8 a 9 y media de la noche en su grupo de terapia. Con lo cual, pues bueno, de una manera, le estamos acercando también esa posibilidad para que no falten a terapia, porque son muchos los que este invierno, bueno, pues por razones efectivamente que han estado trabajando en la aceituna, pues no han podido asistir regularmente a su terapia por ese hecho. Entonces, hemos decidido de que sea a las 8 de la tarde ese grupo de terapia. Sobre todo, en ese grupo de terapia, es porque como el grupo de terapia de jóvenes policonsumidores Libertad, hay ahora mismo más de 30 y tantas personas, ¿qué es lo que hemos hecho? La mayoría de las zonas del condado son jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a tener la posibilidad de estar en su ciudad, en su pueblo, pero también se les ha dado la posibilidad de que, como nosotros decimos, hasta que se desteten, pues bueno, que vengan a su grupo de terapias, que son todos los jueves, a las 5 y media de la tarde. Luego, por lo tanto, nosotros lo que intentamos es un poquillo hacerle, bueno, pues más fácil el tratamiento. Gracias.